Las historias siguen apareciendo cada día en la zona del desastre. Esta mañana, los grupos de rescatistas llegaron a una vivienda donde se supone habían 13 personas el pasado domingo. Se sabe que ninguna tuvo tiempo de escapar. Sus familiares han solicitado el rescate de los cadáveres y hoy se reportan resultados. Cinco cuerpos fueron extraídos de la vivienda. El lugar prácticamente quedó bajo las cenizas. Hablamos de mujeres, niños y personas de la tercera edad entre las víctimas. La esperanza se mantenía viva, pero lamentablemente los socorristas aseguran que en ese sitio no hay sobrevivientes. Los cinco cadáveres fueron llevados a una de las morgues que fueron habilitadas después de la tragedia. Los familiares de estas personas llegaron para intentar reconocerlas y ruegan para que no cese la búsqueda. Aseguran que aún hay ocho cadáveres en lo que antes fue una vivienda. La esperanza se perdió ya después de lo encontrado hoy, pero su alma se conforma con al menos tener la oportunidad de ofrecerle cristiana sepultura a los restos de sus seres queridos. La búsqueda no cesa, el escenario sigue siendo gris. La esperanza se marchó de la zona del desastre, pero los socorristas continúan batallando. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tenía él? ¿Cuántos años tenía él? Tiene reloj